Y toda la información que tiene que ver con jubilaciones, con reajustes, la tiene Cecilia Lícari. Hola Ceci, ¿cómo va? Después de las vacaciones, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Como sabemos, ayer la Presidenta anunció una serie de medidas relacionadas con las jubilaciones. Recordemos que el haber mínimo va a aumentar a 2.757 pesos y las jubilaciones y pensiones van a recibir un aumento del 11,31%. Esto obviamente va a ser a partir de marzo y en septiembre van a recibir otro aumento que eso va a ir en función de la recaudación de la AFIP y el aumento de los sueldos de los funcionarios públicos. Bien, bueno, y por supuesto tenemos como siempre que sabemos que ustedes vienen, empezamos a abrir las vías de comunicación y hay gente que nos pregunta, bueno, a ver, por ejemplo, Teresa de Montegrande. Dice Teresa, ¿está previsto un aumento extraordinario en las jubilaciones? Se pregunta si eso ya está, bueno, manejándose, este posible aumento extraordinario. Porque, claro, dice, las cosas aumentan todos los días, no alcanzan. Bueno, ese tipo de consultas recibimos mucho en el estudio. Por el momento no está previsto un aumento extraordinario. Sí van a recibir el aumento que anunció la Presidenta, que es de acuerdo a la ley de movilidad. Si los aumentos siguen, es posible o es probable, o ojalá suceda, que aumenten las jubilaciones de acuerdo al costo de vida o de acuerdo a algún otro índice que cubra un poquito más los aumentos. Las jubilaciones aumentan de acuerdo a la ley y la ley se está cumpliendo. Ahora, si esa ley por ahí queda un poco desfasada, bueno, habría que hacerle alguna modificación. Pero ese es otro tema. Otra consulta nos llega de Villa Lugano, de Juan, me acabo de jubilar con 7.000 pesos y ¿cómo sabe si está bien liquidado? Bueno, lo que siempre recomendamos es conservar o si no ir a reclamar a la ANSES y pedir la carta donde consta la manera en que la ANSES hizo ese cálculo. Allí figuran los sueldos, qué sueldos le tomaron, los años, hizo aportes como monotributista o como autónomo. Y una persona especializada, un abogado, puede darse cuenta si esa manera de efectuar el cálculo difiere del modo en que la Corte establece que tiene que hacerse ese cálculo. Si hay una diferencia, es posible hacer un reclamo de reajuste jubilatorio y, bueno, el juez va a decidir a ver si esa jubilación va a ser posible un aumento. Norma de la Ferrer tiene 58 años, ha aportado muy poco y se pregunta si se va a poder jubilar a los 60. Bueno, esta también es una consulta muy común. La persona que tiene 60 años, la mujer o el hombre, hoy 65, que es la edad para jubilarse, puede acceder a una moratoria, que es la moratoria llamada ama de casa, que en realidad es para todo el mundo, es también para los hombres, y pueden pagar parte de la deuda que tienen. Por supuesto que esa deuda que pueden pagar es hasta el año 1993. Entonces, esa parte de su vida laboral la van a tener cubierta pagando la moratoria. Por el resto, pueden anotarse en monotributo y, en total, tienen que completar los 30 años. Les aconsejamos siempre estar bien asesorados porque mucha gente por ahí paga la moratoria y paga años de más, o paga monotributo años de más, y solo necesitan 30 para jubilarse. Entonces, ojo a estar atentos con eso. Bueno, eso también es muy importante porque en el caso de Norma hay muchas personas que se hacen la misma pregunta. Bueno, Carmen aquí dice que es pensionada desde hace 5 años y pregunta si puede iniciar juicio de reajuste por su esposo. Bueno, el marido cobraba una jubilación y la señora está cobrando la pensión, es la continuadora de ese beneficio. Si la señora considera que su haber de pensión no es acorde a los sueldos que su marido ganaba en vida cuando estaba en actividad, lo que puede hacer también es una consulta y no hay plazo de prescripción. Todos los pensionados pueden iniciar el reclamo de reajuste mientras tanto estén en vida, porque eso no prescribe, por suerte. Bien, Cecilia, ¿dónde te pueden contactar? Esto es muy importante para realizar todas estas consultas, estas preguntas. Bueno, nos pueden llamar al 011-4785-3694 o también nos pueden hacer consultas a nuestra página web www.jubilacionirreajuste.com.ar Gracias, Cecilia.